La bocha se le llama la... Ahí está Mario, para el esquí de atrás, la recupera Guillermo, se acomoda, le va a tirar desde ahí, pone la bocha arriba de una montañita para que vaya más fuerte, ahí le pegó Guillermo, va a defender Mario, le va a pegar de revés, rebotar el caballo de Guillermo, le va a tirar de revés, ahí está Alicia, ay, 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 que cerca, que cerca, mantiene el peligro, y ahora sí, el gol, el gol del equipo de Acosa. Fuerte el aplauso para los cuatro jugadores, fuerte el aplauso para el ganador Acosa, fuerte el aplauso para Bahía Móvil, y ya se viene Nostra. Yo no me he dado cuenta.